y cuando nosotros tenemos la lista de todo lo que tú me hiciste y mira lo que me hiciste aquí y mira lo que hiciste aquí y tú quieres que yo te perdone todo eso tenemos que parar eso desde hoy en adelante en el nombre de cristo jesús amén un aplauso una vez más y gracias a mis hermanos estoy agradecido con todos ustedes por estar aquí estoy agradecido a dios por la misericordia que tiene sobre mí y sobre las vidas de todos nosotros qué bonito nuestro dios que siempre lo perdona siempre nos da una oportunidad de empezar de nuevo cuando pedimos perdón cuando cometemos algún error en el nombre de cristo jesús amén y sabemos que hemos venido de los trabajos hablamos de los mandados hablamos un día de descanso de las diligencias y estamos separando este tiempo para estar reunidos como una familia y yo sé que dios ve lo que estamos haciendo le estamos dando nuestro tiempo que se lo está acabando y dios lo va a multiplicar para atrás el resto de la noche y el resto de la semana porque estamos obedeciendo la palabra de dios que lo enseña no dejar de reunirlos como acostumbra muchas personas hay personas que por diferentes razones usan las excusas de no estar reunidos y nosotros hemos separado todo lo demás y estamos aquí presente con nuestro rey salvador con el espíritu santo para recibir la palabra de dios en el nombre cristo jesús y también lo que están mirando a través de la aplicación tan igual que con nosotros o los amamos los queremos en el nombre cristo jesús amén esta noche quiero terminar la serie que ha estado por cualquier semana por favor nicole y vamos a hacer un resumen y para terminar la serie en esta semana vamos a leer todo el mundo junto por favor ready vamos dios creó el hombre para número uno pensar número dos hablar número tres creer y número cuatro hacer esto importante para nosotros saber estos principios para poder vivir la vida que dios diseñó por nosotros en el principio de la creación hay a veces que cristianos dicen que además es una oración pero no están pensando las cosas correctas no hablan la manera correcta no creen la manera correcta no hacen las cosas correctas y piensan que a través de una oración que le va a cambiar su vida y cuando estamos viviendo y estamos teniendo fracasos y estamos dando frente a un problema a una situación negativa después de otra después de otra pensamos que es culpa de dios pero en realidad es culpa de nosotros porque no estamos renovando nuestras mentes y no estamos poniendo esto en práctica en las vidas de nosotros es importante familia esta serie repasarla a ponerla en práctica en el nombre de cristo jesús amén una vez más quiero reforzar que dios lo creó a nosotros al hombre cuando dice el hombre es el hombre y la mujer para pensar para hablar para creer y para hacer amén entonces dios lo creó a nosotros por qué razón porque quería una familia amén entonces dios creó a nosotros con todas estas cosas para nosotros poder tomar la decisión si vamos a creer a dios si vamos a amar a dios o si tomamos una decisión de no creer a dios y no amar a dios cuánto antes nosotros no amábamos a dios yo era el único amén yo ni conocía a dios entonces cómo lo voy a amar si no lo conozco mis padres no me introducieron a dios ellos no me hablaban habla dios el horario de la comida esto fue algo que yo el espíritu santo me vino hacia mí como padres deberíamos nosotros introducir a nuestros hijos a dios pero es importante a que dios creó a nosotros porque quería una familia cuánto aquí tenemos familia tenemos hijos ok queremos que ellos estén forzados quererlo a nosotros o que ellos por su propia voluntad quieren estar con nosotros y que los quieran a nosotros cuál es la que queremos nosotros como padres que ellos los quieran no verdad eso es importante y dios igual por eso dios nos dio libre ha perdido para nosotros poder tomar la decisión si vamos a querer a dios o si vamos a ir el camino de nosotros amén entonces dios lo creó a nosotros como sus hijos cuando aceptamos a cristo jesús para tener dominio aquí en esta tierra dios creó a nosotros sobre todas las cosas que quiere que tengamos prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas y no solamente en algunas áreas él quiere que tengamos prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas puedo recibir un amén en eso dios mandó a jesús a este mundo para vencer este mundo para darlo vida y para darlo una vida que la que podemos disfrutar la vida en este planeta en esta tierra amén ahora tristemente y pon atención familia tristemente una vez más diga tristemente pon atención que él está usando la palabra tristemente ok tristemente por ignorancia tristemente por la religión tristemente por las tradiciones de nosotros tristemente por enseñanzas malas tristemente por tonterías tristemente por celos tristemente por orgullo tristemente por falta de perdón o falta de misericordia muchos y soy capaz de decir una gran parte de los cristianos no están disfrutando la vida como Dios la diseñó y como Dios quiere que la viviamos en el nombre de Cristo Jesús wow que es lo que yo acabo de decir que no lo estamos haciendo estamos salvados y vamos para ir para el cielo pero no estamos estamos viviendo pero no estamos disfrutando la vida de nosotros esto es algo una acusación bien triste como cristianos y yo sé si somos honestos sabemos que esto es verdad en la vida de muchos cristianos amén entonces familia si nosotros los arrepentimos los arrepentimos si nosotros regresamos al plan original de Dios para nuestras vidas Dios Dios nos promete que nos va a ayudar a nosotros a cambiar y a la vez por la primera vez en nuestras vidas empezar a disfrutar nuestras vidas ahora mis venidos donde estamos no cuando compre la casa cuando tenga el trabajo cuando me vengan los papeles cuando no me duelen los callos cuando no tenga esto porque siempre ponemos algo una excusa para disfrutar la vida y nunca la estamos disfrutando en este momento si pedimos ayuda y renovamos nuestras mentes podemos empezar a disfrutar desde ahora en adelante pregunta quien quiere disfrutar su vida desde ahora en adelante amén amén so paren de dejar a las personas escuchar eso no dejen que nadie les robe el gozo a nosotros y vamos a tomar una decisión que yo voy a disfrutar mi vida desde ahora en adelante díganlo todo el mundo yo voy a disfrutar yo voy a disfrutar mi vida desde ahora en adelante en el nombre de Cristo Jesús ustedes creen lo que están diciendo apúntale aquí yo no sé de ti pero yo voy a disfrutar mi vida en el nombre de Cristo Jesús amén un aplauso para Dios vamos a suelter todo todas las cosas viejas y el pasado es pasado los errores son errores vamos a dejarlo hacia atrás y vamos a mirarlo hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús familia cuando nosotros le pedimos perdón a Dios él no lo saca los trapos sucios y cuando nosotros tenemos la lista de todo lo que tú me hiciste y mira lo que me hiciste aquí mira lo que me hiciste ahí y mira lo que hiciste aquí y tú quieres que yo te perdone todo eso tenemos que pararle eso desde hoy en adelante en el nombre de Cristo Jesús amén eso si quieres disfrutar la vida si quieres seguir amargado siguen amargado pero este mensaje es para cambiar para pensar correcto para hablar para creer y para hacer las cosas en el nombre de Cristo Jesús amén amén entonces Dios quiere que nosotros demos fruto y que tengamos dominio aquí en esta tierra vamos a empezar con Génesis 1.28 por favor Laura por favor y los bendijo con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y sometanla dominen a los pesos del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo Dios lo creó en nosotros para dominar estamos dominando o estamos siendo dominados los que están casados estamos siendo dominados o estamos dominando en la casa de nosotros entonces hay que dominar en el nombre de Cristo Jesús amén esposa Dios te cuida lo que estás hablando que te doy papado cuando lleguemos para la casa ok entonces vamos a dominar de una manera correcta en el nombre de Cristo Jesús amén entendemos esto reconocemos esto que Dios lo creó a nosotros para dominar y no ser dominado amén amén tercero de Juan 1-2 todo el mundo por favor vamos amado yo deseo todo el mundo por favor vamos amado yo deseo que tú seas prosperado en qué en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma eso es lo que desea para nosotros familia amén lo entendemos lo estamos hablando lo creemos pedí algunos amén lo estamos haciendo Juan 10-10 el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Jesucristo vino no solamente para salvarlo para que tengamos vida y en abundancia en el nombre de Cristo Jesús amén si ustedes están viviendo una vida de prosperidad de abundancia ustedes se quieren ir de este planeta pero si está recibiendo recibiendo golpe atrás de golpe atrás de golpe que dice Dios sacame de aquí que no puedo más entendemos cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús Él no lo saca de aquí Él quiere que lo mantenemos aquí para compartir la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús amén pero no lo vamos a hacer si no pensamos como Él si no hablamos como Él si no creemos como Él quiere que creemos y que no hacemos las obras que quiere que hacemos aquí en este mundo amén una vez más familia porque algunas de las personas y aquí viene la clave para esta noche o la solución porque algunas personas no están disfrutando sus vidas es una pregunta no tiene que contestar porque hay personas que no están disfrutando sus matrimonios los que están casados quieren estar qué solteros los que están solteros quieren estar qué casados los que tienen hijos quieren que cuando esos hijos tengan 18 para que se vayan de la casa allá que están acabando con mi vida ¿no verdad? y los que no tienen hijos quisieran tener hijos familia tenemos que estar disfrutando la pregunta es ¿por qué no estamos disfrutando nuestros matrimonios nuestros esposos o esposas? los que estamos casados lo estamos disfrutando fíjate cómo se cayó esta iglesia Presbyterian se cayó la iglesia entonces familia ¿sabes qué? que lo que tú no quieres otra o otro lo recoge inmediatamente ok eso es importante vamos a disfrutar lo que tenemos en el nombre de Cristo Jesús alguien dice ¿para qué yo vine esta noche? yo sabía bien que no tenía que venir esta noche yo a la iglesia eso es importante en el nombre de Cristo Jesús estamos disfrutando de nuestros hijos no solamente tenerlos y mantenerlos disfrutarlos en el nombre de Cristo Jesús hay una diferencia mantener un hijo y hacer las cosas tener responsabilidad y otra cosa es disfrutar de nuestros hijos tú puedes llevar al niño al parque mira aquí mi hijo este estoy aquí mira para allá 90 grados estoy sudando me duelen los pies cuando va a acabar este montar esto o estar ahí disfrutando lo que estamos haciendo es en la cosa chiquita no es la cosa grande familia es en la cosita chiquitica en el nombre de Cristo Jesús amén estamos disfrutando de nuestras familias estamos disfrutando de nuestros trabajos ¿cuántos se quejan de los trabajos de ustedes? yo tengo una lista que hay gente que hiciera los trabajos de ustedes o el que no lo quiere entreguen el trabajo de ustedes se están quejando están numerando y por qué es esto y mira esto y tantas horas y mira lo que me están pagando en vez de estar contentos y disfrutando lo que tenemos en este momento tenemos negocios y nos estamos quejando de negocios eso es importante familia so now dos razones por qué no estamos disfrutando las cosas y por qué estamos siendo robados por Satanás es número uno por falta de conocimiento José 4.6 familia esto no es para que se sientan mal esto es para que tengan información para ponerlo en prácticas de hoy en adelante en el nombre de Cristo en su familia yo cometo muchos errores en mi vida pero sé algo que Dios me perdona yo no tengo el orgullo de decir tú sabes que le vengo a una persona te pido perdón yo fallé te hablé de una manera mal hice algo mal mandé un texto equivocado perdóname en el nombre de Cristo perdóname Dios primero y perdóname en vano en hermana si no me perdonan ese es el problema de ustedes yo estoy tranquilito y disfrutando mi filet miñón en el nombre de Cristo Jesús ok y mi guaycaso también y mi pan con tomate así que lo que sea lo disfruto en el nombre de Cristo Jesús amén todo el mundo vamos a leer mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también también yo me olvidaré de tus hijos ustedes ven que nosotros lo que estamos haciendo puede afectar a los hijos de nosotros gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Dice, mi creación, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vamos a pedir perdón y regresar que nos perdona a nosotros. Esa es buena noticia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la segunda razón por qué no estamos disfrutando lo que tenemos es porque tenemos que renovar nuestras mentes. Hay que enjuagar nuestras mentes. Hay que limpiar nuestras mentes. Amén. ¿Qué tú dices, pastor? Hay que cambiar la manera que estamos pensando. Romanos 12, 1 y 2. Todo el mundo. Romanos, vamos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Es ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Verso 2, no se amorden al mundo actual, sino sean transformados mediante, ¿qué? La renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Familia, tenemos que estar constantemente renovando nuestras mentes. ¿Sabe por qué? Porque el diablo constantemente está echando un grano en las mentes de nosotros. Esto no es una sola vez. Esto es constantemente. Tendríamos que estar enjuagándolo en las mentes de nosotros, renovando las mentes de nosotros. No por la mañana solamente. Uno puede salir contento de la casa y algo pasa a salir a arrancar el carro. Alguien le dice algo y ya se volvió la mente negativa. Esto es algo que hay que hacer constantemente, diariamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También hay que marcar las personas que el enemigo tiene para tirar veneno hacia nosotros, para tener malos pensamientos y no pensar de acuerdo a la palabra de Dios. El diablo tiene personas, strategically, estrategicamente, en la vida de nosotros, para desviarlos a nosotros. Puede ser el primo, el compañero, la secretaria, el suegro. Tiene gente que en ese momento que estamos débiles, lo tira la palabra para que nosotros vayamos y hacemos las cosas incorrectas. Y hay que marcar, si las personas están diciendo cosas para unión, cosas de amor, cosas de misericordia, tú lo vas a olvidar, tú lo vas a perdonar de nuevo. Ya tú no estás cansado de lo que te está haciendo esa persona. Marca a esa persona. Porque eso está en tu vida para causar división. División, y eso está puesto ahí por Satanás, para crear desarmonía en las vidas, en las familias de nosotros. ¿Entendemos? Están avisados, es ustedes que tienen que hacerlo una vez más todo el mundo. No se amorden al mundo actual. Si no sean transformados mediante la renovación de sus mentes. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestras mentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son dos cosas. Dejar la ignorancia y renovar las mentes de nosotros. Cuando hacemos eso, es que podemos empezar a fluir en las cosas de Dios en el 2022, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esas familias, nosotros necesitamos la palabra de Dios y nosotros necesitamos el Espíritu Santo para renovar nuestras mentes. Esto no es por oración, esto es por la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no vamos a poder renovar nuestras mentes. Lo hace falta una relación íntima a través del Espíritu Santo. Amén. Hay personas, hay cristianos que conocen la palabra de Dios, pero no tienen revelación de la palabra que ellos conocen. Esto que acabo de decir, hay cristianos que conocen la palabra de Dios, pero no hay revelación de esa palabra en sus vidas. Y hay que cambiar esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay cristianos que dicen que tienen el Espíritu Santo, ahora en lenguas, pero todavía no tienen gozo en su vida y no están caminando de acuerdo al Espíritu. Caminan más de acuerdo a la carne que de acuerdo al Espíritu. Hay que pedir perdón, hay que arrepentirse uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, no hay ninguna tristeza con el Espíritu Santo. ¿Conocemos cristianos tristes? Si nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo, no puede haber tristeza, o no debería haber tristeza, corregir, no debería haber tristeza en la vida de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. La tristeza no es porque todo está saliendo bien, perdón, el gozo no es porque todo está saliendo bien. El gozo es porque ya yo tengo el gozo dentro de mí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En una funerada, yo estoy contento, no estoy con gozo. ¿Por qué? Porque esa persona va a estar en el cielo, ya está en el cielo, no tiene más problema en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llorando, triste, ¿qué va a resolver eso? ¿Qué resuelven los llantos? Entonces, vemos cristianos que alguien va a estar con el Señor y están llorando en vez de decir, gracias a Dios, que mi mamá, que mi abuelita, tú sabes, si una persona que ya está avanzada en edad, ya le tocó el tiempo de ellos, que vayan con Dios en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Cuando estén aquí, no los visitamos. Cuando estén aquí, no los llamamos. Cuando estén aquí, no les mandamos dinero. Cuando estén aquí, no nos preocupamos de ellos. Pasan día tras día que ni pensamos en ellos. Y ahora de momento, ay, ¿qué voy a hacer sin esta persona? Familia, tenemos que parar esas cosas, renovar nuestras mentes en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Perdí algunos ahí, pero amén. Yo sé que es un amén. Primero, Tesalónica 1.6, todo el mundo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Con qué cosa? ¿Con tristeza? Con gozo del Espíritu Santo. Galatas 5.22 y 23. Galatas, todo el mundo. Mas el fruto del Espíritu es amor. Galatas, gozo, paz, paciencia, benedad, bondad, fe. 23, 23. No, sigue más. Macedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Ustedes saben que todo esto nosotros lo tenemos en todo el mundo, no alguno, porque hemos aceptado a Cristo Jesús. No lo vamos a tener, ya está dentro de nosotros. Pero lo que está pasando, pensamos más de acuerdo a la carne en vez del Espíritu. Y por eso dejamos que la mente los controle a nosotros en vez del Espíritu de nosotros. Vamos a leerlo una vez más, porque veo algunos que se están poniendo bravos. 22, todo el mundo. Vamos. 5.22. Vamos. No. 5.22. One more time. Pay attention. Vamos. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Tenemos amor? Amén. ¿Estamos seguros? Amén. ¿Qué es lo que es segundo? Gozo. ¿Tenemos gozo? Amén. Pastor, si tú supieras la vida mía, cómo yo voy a tener gozo. Si tú supieras que yo estoy casado con este o con esta. Tenemos el gozo dentro de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué más tenemos? Paz. ¿Qué más tenemos? Paciencia. ¿Qué más tenemos? Venilidad. ¿Qué más tenemos? Bondad. ¿Qué más tenemos? Fe. Ya tenemos la... Dios, dame más fe. Dios se ríe de eso. ¿Ya tú tienes la fe? Desarrolla lo que ya tú tienes. Él no te va a dar más fe. Dice, desarrolla la fe que ya tú tienes dentro de ti en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántas oraciones hacemos? Boa. En vez de decir estúpida. Ay, no dije eso yo. ¿Entendemos? ¿Qué más? 23. ¿Qué más? Tendemos mansedumbre. ¿Ustedes saben qué es lo que es mansedumbre? Casi no lo puedo pronunciar yo. ¿Qué es lo que es eso? Bondad es ser una persona mansa, dulce. Conocemos humilde. Conocemos cristianos amargos, llenos de genio. Que uno no quiere estar en el mismo cuarto con ellos. Yo sé que aquí no hay nadie así. Yo sé que esos son nosotros cristianos de la otra iglesia, la cosa en la calle. Aquí viene todo el mundo contento. ¿No, verdad? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 25, familia. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es importante. Si vivimos en el Espíritu, vamos a andar también por el Espíritu. Esto no es mágica. Esto no es nada grande. Ya lo podemos hacer, pero es una decisión que tenemos que tomar. No importa lo que alguien nos ha hecho a nosotros. Vamos a perdonar desde ahora en el momento en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién recibe eso ahora mismo? Levanten sus manos y reciben eso ahora mismo. Pastor, mañana yo voy a perdonar. Déjame quedarme esta noche un poquitito enojado para recordarme. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejar el enojo. Dame el fecho 4.25. Do not let your anger 4.25. Efecho 4.27. Para los que están enojados. Verso 26. Areados, pero no pequeños. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? No, no go to sleep. El sol. Quiere decir que ahora el sol se acaba a las ocho y me... Vas a las ocho y media. ¿No es verdad? Puedes estar bravo hasta las ocho y media. Entonces, a las ocho y treinta y uno, yo voy a estar ahí. ¿Me tienen que perdonar? Dice la escritura. A las ocho y treinta y uno me tienen que perdonar. Dice ahí la escritura. ¿Amén? No, yo no quiero ser. No, 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 no. No te puedo perdonar. Estamos rompiendo eso. Y si no lo hacemos, ¿qué sucede en el 27? Verso 27, por favor. Ni des lugar al diablo. Si lo seguimos enojado, le está dando lugar al diablo. Va a estar al ladito tuyo, va a estar en tu cama, va a estar en el cuarto, va a estar en la cocina, va a estar en el baño contigo, porque está en tu mente y en tu corazón el diablo. ¿Y quién le dejó entrar? Ustedes mismitos. Desde hoy en día no pueden decir que no lo saben. Ya ustedes lo saben en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y su familia, nosotros ya tenemos la receta, los ingredientes, los principios, los mandatos, y tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas diariamente para poder prosperar y tener dominio aquí en esta tierra como cristianos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Número uno, pensar. ¿Qué vamos a pensar? Como Dios piensa sobre nosotros. No como el mundo piensa sobre nosotros. No como nosotros pensamos sobre nosotros ni cualquier otra persona. Vamos a pensar los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. ¿Reciben un amén? Amén. Número dos, vamos a hablar. ¿Qué vamos a hablar? La palabra de Dios sobre nosotros. La palabra de Dios sobre los seres queridos de nosotros. La palabra de Dios sobre nuestras circunstancias. ¿Ustedes reciben eso? Número tres, vamos a creer. ¿Qué vamos a creer? Que Dios va a cumplir su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y tenemos que creer que todas las promesas de Dios son sí y amén. ¿Creen eso? Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? La obra que Dios ha preparado para nosotros. Ante nosotros estar en los vientos de nuestras madres, ante el mundo estar hecho, Él preparó las obras para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Familia, una vez más, esta serie era pensar, hablar, creer y hacer como Dios los hizo a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. ¿Aprendimos algo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!